Las actualizaciones periódicas de Microsoft para Windows 11 no solo buscan incorporar nuevas funcionalidades, ofreciendo a los usuarios experiencias mejoradas, sino que también se centran en solucionar problemas previamente identificados por la comunidad y la propia compañía. Sin embargo, en algunas ocasiones, estas actualizaciones no salen según lo esperado y pueden generar inconvenientes en el sistema. Un ejemplo reciente es la actualización KB5043145, que ha causado uno de los problemas más temidos por los usuarios, el temido pantallazo azul y bucles de reinicio interminables. El 26 de septiembre de 2024, Microsoft lanzó la actualización opcional KB5043145 con el objetivo de corregir fallos específicos, como el bloqueo de Microsoft Edge y el administrador de tareas. No obstante, a los pocos días, los usuarios comenzaron a reportar problemas graves tras su instalación. La compañía confirmó en su documento de soporte que los usuarios de Windows 11 en las versiones 22H2 y 23H3 podrían experimentar reinicios continuos o pantallazos azules tras aplicar esta actualización. A través de su blog oficial, Microsoft ha informado que algunos dispositivos afectados intentan ejecutar la herramienta de reparación automática sin éxito, mientras que otros activan la función de recuperación de BitLocker. Esta herramienta, como destaca el equipo de Bleeping Computer, forma parte del sistema de recuperación de Windows y se activa automáticamente cuando se detectan errores que impiden el arranque del sistema con el objetivo de diagnosticar y reparar la instalación. Microsoft ha instado a los usuarios que hayan experimentado estos problemas a compartir detalles a través de la aplicación Centro de Opiniones de Windows 11 para acelerar el diagnóstico y la solución del problema. Asimismo, la compañía asegura que está investigando activamente el origen de estos errores y que trabajan en una solución que será lanzada lo antes posible. Mientras tanto, se recomienda no instalar la actualización KB504-3145 hasta que se publique una corrección definitiva. Microsoft ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para resolver eficazmente este tipo de incidentes, por lo que es de esperar que pronto ofrezcan una solución que ponga fin a estos inconvenientes. www.microsoft.com.com.com www.microsoft.com.com.com